Buenas tardes, les saluda Nicanor Alvarado. Transcurridas seis horas de abierto este proceso de elección interna en cambio democrático, la Comisión Nacional de Elecciones de este partido denunció una serie de irregularidades en el proceso de votación. Por ejemplo, que cerca del mediodía había un grupo de mesas y de centros electorales que no habían abierto. Y en otro caso se presentaron anomalías en las papeletas, por ejemplo, en el orden de las nóminas. Pero el presidente de la Comisión de Elecciones dijo a TVN Noticias que, analizando el escenario, entre el 15 y el 20% de las mesas es probable que tengan que repetir la elección y advirtió además de supuestas violaciones a las regulaciones internas del partido vinculadas con la presencia de personas fuera del colectivo en los centros de mesa de votación. Quiero decir, escuchemos las declaraciones. Ha habido centros de votación que abrieron tarde, inclusive centros de votación que han suspendido su elección, como en el caso de Villarrosario, en el caso de Cacao abrió a las 11.45 de la mañana, Villarrosario empezó y suspendió. Tenemos otras informaciones de problemas en Chilibre, problemas en Caimitillo, que son centros de votación grandes que tienen cambio democrático. Y pues eso va a conllevar algunas decisiones en la Comisión Nacional de Elecciones del Tribunal Electoral. Otro problema que hemos enfrentado, que definitivamente es importante mencionarlo, es la violación de la resolución 019 de la Comisión de Elecciones, que prohibía la participación de miembros de otros partidos adentro de la elección del cambio. Porque una cosa es que tú saltes y brinques allá en tu campaña, y otra cosa es que te metas a donde están las elecciones del partido, con las mesas en los centros de votación. ¿Estamos hablando del expresidente Martinelli? Bueno, específicamente el presidente Martinelli entró en centros de votación del cambio democrático, y eso estaba prohibido, independientemente de quién fuera, si fuera del PRD, fuera de RM, fuera de Molirena, no pueden participar dentro de la elección del partido personas que no son del partido. Han escuchado al presidente de la Comisión las declaraciones que ha dado sobre las supuestas y presuntas irregularidades en el proceso electoral. Tan pronto como esta tarde, se tendrían los resultados de la elección de convencionales y de juntas directivas de corregimiento, y los primeros resultados de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de la Juventud. Toda la cobertura aquí en TVN Noticias. Soy Nicanor Alvarado, continuamos con la programación regular. ¡Gracias!